ARMY se sorprendió nuevamente por un momento cálido entre dos miembros del personal de Bangtan Boys, también conocido como BTS, es decir, entre V y Jimin. En un episodio de Bombayash, los miembros de BTS estaban ocupados preparando la cena, excepto V, que estaba recostado en el sofá. En lugar de verse perezoso, VBS en realidad se ve cansado cuando está acostado en el sofá. Jimin se acercó rápidamente a V, que estaba caído sin fuerzas mientras comenzaba a masajear su espalda. Además de la fatiga, el cuerpo de V duele por las actividades de equitación del día completo anterior. De la información obtenida, V monta un caballo profesionalmente. V parece poder montar a caballo solo sin la ayuda de su cuidador. Sin embargo, se cree que los músculos V se sobresaltan por una actividad extenuante repentina. Mientras tanto, Jimin no siguió a V para montar a caballo. Jimin prefiere andar en bicicleta mientras sigue a V delante de él. Mientras masajeaba la espalda de V, se le pidió a Jimin que lo ayudara a moverse hacia abajo para masajear el resto de su cuerpo. Mientras tanto, Jimin no siguió a V para montar a caballo. Jimin prefiere andar en bicicleta mientras sigue a V delante de él. Mientras masajeaba la espalda de V, se le pidió a Jimin que lo ayudara a moverse hacia abajo para masajear el resto de su cuerpo. Mientras masajeaba la f fuerte sentado, V ¿Por qué se le pidió a V Am rumores hacia abajo las asesor? ¿No 2015? Tampoco de V... Estampoco de V, se le puso en la quaal